Cuando yo sea grande, quiero manejar un tren que cruce la mitad del mundo, que atraviese montañas y campos, que baje desde las nubes hasta llegar al mar. Un tren capaz de unir a la calurosa costa con los nevados andinos y de transportarnos a todos a través de paisajes que solo la más grande imaginación puede soñar. El sueño de un niño ecuatoriano que se convertiría en una obra cumbre del más grande de los que han nacido en esta tierra, el general Eloy Alfaro. Un 25 de junio de 1908, llegó la locomotora número 8 por primera vez al barrio de Chimbacalle. ¡Hey! ¿Qué pasa muchachada? Buenos días, estamos acá desde la parada Chimbacalle, muy conocida como la parada de Loyal Faro. Hoy nos demarcamos en una nueva aventura en tren, mis amigos. Hoy vamos a recorrer la ruta de los volcanes y tenemos, bueno, tenemos información correspondiente, queridos amigos, ¿cuánto cuesta un pasaje de acá desde la parada de Loyal Faro que queda acá en Chimbacalle? Está a 39 dólares adultos y también para niños está a 26 dólares, amigos. Y nada, amigos míos, aquí inicia la aventura en tren. ¡Bienvenidos! Estamos acá parados, donde hay mucha historia. Acá son las prensas tipográficas de la imprenta del ferrocarril, que eran utilizadas para la impresión de las revistas Nariz del Diablo, boletos y documentos administrativos. Miren con qué se fabricaba, con qué se hacía. Era con estas máquinas precisamente muy grandes, como pueden ver aquí. ¡Qué historia, mis amigos! Acá vemos también una máquina de escribir. Miren cómo eran de grandes. Miren, aquí tú te clavas, te clavas lo que querías escribir. Y pues esto llegaba acá a unas grandes láminas y se sacaba acá o por ahí se iba a imprimir y todo eso. Bueno, nos tocó el coche 10, se llaman por coches. Aquí clarito dice. Coche, a ver, para que vean bien. Coche 10. Asiento 1 me tocó a mí, y es pues donde vamos a ingresar en este momento. Ahí, coche 10. Muy bien. Hacemos... ¿Qué hacemos en ingreso, amigos? Qué chulo es acá adentro, ¿verdad? Su cafecito. Aquí, amigos. Esta es la ventana. Sí, ¿no? Aquí vamos. Que empiece la aventura, amigos. Y bien, amigos. Esto comienza a tener movilidad. Estamos saliendo desde la parada de Loy Alfaro, que es la más conocida como Chimba Calle. Y ya comenzamos a movernos. El siguiente punto será Chimba Calle. Ahí está Pillo y ahí el boliche. De ahí retornamos a Mancha. Bueno, no sé si esta sea la velocidad máxima, pero creo que no. Estamos yendo muy despacito. A esta velocidad no sé a qué hora lleguemos a Chimba Calle, pero vamos a hacer cálculo. Nosotros salimos a las ocho de la mañana de acá de la parada de Loy Alfaro. Y estamos... Y estamos yendo. Estamos recién... Yendo a la estación del recreo. Todavía falta para llegar al recreo, pero... Es que esta velocidad se puede esperar a mis amigos. Pero bueno, vamos a darle su tiempo. Esperemos que eso no sea el inicio, hasta que el motor caliente, las máquinas empiecen a funcionar. Acabamos de pasar la camisa Bolívar por un puente, ¿no? Una de las arterias principales que conecta el sur con el norte. Ahorita estamos yendo por una zona rural. La mayoría de habitantes de los ciudadanos que vienen por acá, de campesinos, trabajan en el área ganadera. En el área agrícola, y pues se ve así el paisaje, como en el área de árboles, de bosque, se ve muy hermoso. En el área también está ahí, dando discusiones. Siempre nos mantenemos a esta velocidad, no a una velocidad, pues muy espacio el tren va. Entenderán, pues, que es un tren de vías férreas, por ende, pues, la velocidad desde la parada Eloy Alfaro, amigos. La parada Chipacaya, que nos marcamos, hasta también se hace una hora, ¿no? Ahí vamos a hacer un receso de 30 minutos, para, pues, poder degustar de la comida tradicional. De los platos típicos de Tampillo, amigos, así que eso es lo que nos dicen en cada estación, vamos a hacer. Eso es lo que nos dicen en cada estación, vamos a hacer una pequeña parada, una pequeña parada para poder disfrutar esas comidas tradicionales. Para poder visualizar un poco el entorno de cada parada. Es interesante, mis amigos, el clima se mantiene así súper bien, súper soleado, muy agradable para pasear un tren. Escogí un día muy, muy bonito. Recordarles también que el Tren de las Maravillas, que cubre Quito, Guayaquil, para la tarifa de adultos tiene un precio de $1,735 dólares. Pero esto consta cuatro días, cuatro noches, de martes a viernes, son los horarios. Y, pues, tienes todos los servicios, como comida gourmet, hotel cinco estrellas. Por si te quieres pegar ese pequeño viaje, acá les doy el dato, amigos. $1,735 dólares, el Tren de las Maravillas se llama. Hay otro que es el Tren de las Maravillas Gold y el Tren de las Nubes Gold, que es también de Quito, Guayaquil, cuatro días, cuatro noches. Pero su valor es de $2,322 dólares. Ahora, pues, si tú tienes esa comodidad de poder realizar este viaje, pues, lo puedes hacer, ¿no? Miren cómo estamos pasando. El Bosque de Eucalipto se llama esta zona, como dicen ahí, en la información. Así se ve el paisaje, mis amigos. Ya hemos pasado dos volcanes, el Gogo Pichincha, el Atacazo, que queda al sur de la capital. Por lo que está claro, el día, mis amigos, se puede ver muy, muy, muy bien, muy despegados, puede ver los volcanes. Hay mucha información en cuanto a la información del tren, miren cómo se ve eso. El Valle de los Chillos, como les había mencionado, es muy importante. Los primeros habitantes se establecen en este lugar a las faldas de Lílalo. Los próximos habitantes se están llevando a la estación de Tambiño. Vamos al Eucalipto. Así que estamos en un lugar que está aquí. Estamos llegando a la estación de Tambiño. Vamos a llegar a la estación de Tambiño. Dambillo, ha sido un calor bárbaro, justo aquí al lado de la ventana pero ya hemos llegado, ahí nos dan la bienvenida el personal de ahí chéverísimo, bien amigos desembarquemos aquí y bien mis queridos amigos, muchachada hemos llegado acá a la estación Dambillo miren nomás, aquí hay pues también un lugar para poder disfrutar de la comida tradicional esto es Dambillo mis amigos y bueno hemos venido así amigos desde la estación Chimbacalle, hemos venido desde la estación Chimbacalle hemos pasado por Santa Rosa y estamos aquí en este punto importante de Dambillo vamos a continuar hasta Machachi que está cerca igual calculo unos 20 a 30 minutos hasta llegar al Boliche hasta aquí, de ahí retornamos porque esta es otra parada, la tabuna más lejos no sé si nos toca ir hasta allá pero esta es la ruta que tenemos amigos bien, bien por la parte de acá ¿no? puedes tomarte un cafecito con la morada vamos a ver que hay, que hay por acá de gastronomía este es el área del café tren y pues vemos que hay guaguas de pan, miren la gastronomía como está, hay empanadas de viento, estas son las empanadas de viento ¿no? vean las guaguas de pan, hay el choclito con queso, hay muchas cosas que también puedes probar miren aquí, esas yaquitas vean hay también cevichochos si te quieres servir, hay empanadas, panes de chocolate, hay un sinfín de comida tradicional lo tradicional acá también es la habita cocinada con queso hay empanadas, hay empanadas de viento hay empanadas de viento amigos, aquí está bueno, tu puedes degustar lo que quieras, en cada parada si tu estómago te lo permite, puedes hacer todo lo que quieras amigos para poder disfrutar, miren estamos en esta estación ahora si vamos a ingresar amigos, para continuar nuestro recorrido ahí están, puertas abiertas vamos a ingresar y vamos vamos Gracias. De hecho, no estoy grabando en cámara lenta, es a esta velocidad que vamos, amigos. En lo general, esto se ve así, el clima despertado, ya el sol baja un poco. Y se ven los campos, los prados, las personas que están trabajando, justamente escuchando. Muy interesante este viaje, amigos. De verdad, muy bonito, viajar en tren es otra forma de ver el Ecuador. Viajar en tren, pues, es otra forma de ver el recorrido, de ver las aldeas, los recincos, los campos, los prados. Es único. Es súper agradable recorrer el Ecuador. Es una experiencia maravillosa porque, pues, vas conociendo, te van explicando y, pues, vas viendo los volcanes. Es algo interesante, súper entretenido, súper relajante. Amigos, hemos llegado acá al área protegida de el Ecuador. El Boliche, este es el sector, bueno, este es la región Cotopaxi, hemos llegado. Vemos como acá están los pasionales, ya diferente, cambio el ambiente. Estamos llegando aquí está la expansión. Chimbacaya, amigos. Llegamos, llegamos, llegamos. Gente, llegamos. Bienvenidos. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver mi ánimo, no es cierto? Si usted viene, bravo, triste, mal genio, yo le cuento una pena, aquí les va a llover. Si, ¿qué tiene que ver que yo esté así con el que llueva o no? Mi páramo es muy, muy celoso. Si mi páramo percibe este tipo de energía, en dos minutos puede llover. Y cuando aquí llueve, llueve de adeveras. Entonces, ¿cómo vamos a estar? Bien. Lo granizo mismo. Bueno, te piden tener un buen ánimo para que, pues, el clima se mantenga así de despejado. Ya nos dicen que el páramo es celoso, el páramo, pues, es así. Si tú estás triste, llueve. Así que tienes que estar con esa energía buena. Es el consejo que nos dan para los turistas que nos embarcamos en el vagón número 11. Miren la cantidad de gente que hay, amigos. Miren. Me presento, mi nombre es Santiago. Y les doy la más cordial bienvenida acá a la estación Cotopaxi. Desde allá, Yupaychani para todos ustedes. Y nunca se olviden que aquí tienen un machicuna. No es insulto, por si acaso. Ya me quedaron viendo mal. Machicuna es amigo y Yupaychani es Dios le pague. Gracias por estar acá. Y miren. ¿Cómo no les íbamos a tener su tren? Con el número de máquina y el número de coche en el que ustedes están. La 2409 es la máquina. Y el coche 9, 10, 11, 12. Todo el convoy está aquí, como ustedes pueden ver. Está el maquinista también, pero la ventana está polarizada. Pero sí está. Y bien amigos, este es un museo hecho de un ferrocarril muy antiguo. Vamos a ver qué hay acá. Ya. Bueno, esto está oscuro. Totalmente oscuro. Por eso es un museo. Carajo. Aquí hay una pequeña maquinaria, ¿no? Para poder mandar algo y todo eso. Miren cómo está esto. Son leyendas que están aquí, eh. Aquí está un duende. Leyendas, tradiciones del tren. Voy a tomar. El fantasma de Chan Chan. La laguna que se comió el tren, eh. Miren, vean. Estos son leyendas, amigos. Aquí está una especie de linterna, ¿no? De mechero que se utilizaba para alumbrar en lugares oscuros como este. De verdad necesitaríamos esto. Eso no se me ve así. Ahí sí. Ahí sí se enfoca esto, ¿no? Bueno, aquí el mechero que se utilizaba así para que pues haya luz. Acá tenemos, miren amigos, por donde pasa el tren. Miren incluso el suelo. Ahí está hecho como de rieles. Y a sus alrededores, los valles, las montañas que pasa justamente el tren, ¿no? Bueno, eso vemos en este pequeño, 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 pequeño museo de leyendas. Por acá es la salida. Salimos. Y bueno, ese ha sido el museo cortísimo de leyendas del tren, ¿no? Justamente son leyendas de donde pasa el tren. Pues a lo largo de los años se han ido desarrollando estas leyendas. Pues ahí habíamos visto eso, ¿no? Y bueno, como lo dije, ¿no? Es como una especie donde pasa el tren, ¿no? Y a sus alrededores están los valles, las montañas, los animales característicos. Que interesante, que interesante eso, amigos. Los señores del coche número 11. Coche 11. Van a salir a las 11 y media, por favor. No se vayan a estar pendientes por aquí. Ya les anuncio para que salgan en este momento, ¿listo? En 6 minutitos más. Mientras tanto, si gustan, tal vez pueden visitar el vagón del museo del tren. Ahí hay leyendas y todo. A las 11 y media les anuncio. Ok, gente. Vamos iniciando el recorrido. Hemos ingresado por esa puerta ahí. Tenemos un tiempo de 30 a 35 minutos para recorrer. Y bueno, tenemos que marcar 2 y media para que no nos deje el tren. Así que vamos. Como ustedes saben, Ferrocarriles del Ecuador es una de las empresas más antiguas que tenemos acá en este país. De hecho, tiene, bueno, va a su camino de 112 años que ha permanecido acá. Puede decirse estado privado, mixta, pública. Y hoy en día, pues, es una empresa estatal, ¿no? Bueno, ahí el guía, pues, está contando un poco de la historia de lo que es el tren. De los inicios, de cuánto tiempo tiene, ¿no? Por ahí hay otro sendero, mis amigos. Como ustedes pueden darse cuenta. Acá hay varios senderos, ¿no? Ese sendero se llama Inclusivo El Zorrillo. Este es un pequeño sendero, mis amigos, que, pues, te lleva a dar una gran vuelta, ¿no? Recordemos que esta área también es llena de musgos y también los animales típicos que puedes encontrar aquí. Son liebres, que son los conejitos, el pumandino, pero tienes que caminar mucho hasta ahí arriba. Si quieres unas ocho horas de caminata. Por acá también hay aves. Por ahí se escuchó algo, no sé. Una culebra. Puede ser, puede ser. El cóndor andino. ¿Qué más? El tapir. Que también hay por acá, ¿no? Sí, acá hay una ortiga que se parece, no sé si es esta, al orégano, ¿no? Entonces es muy difícil de distinguirlas si no tienes un ojo clínico de plantas. Así que, pues, prohibido tocar cualquier planta si tú estás por aquí. Porque hay varias especies de ortigas, amigos. Y no queremos, pues, que la mano se nos cinche y toda la cuestión, ¿eh? Vamos ascendiendo hacia lo que es este recorrido. Vamos avanzando. Acá vemos que hay aretes del Inca. Que es esta flor de aquí, mis queridos amigos. No diviso una aquí por acá. Por el momento no se divisa ninguna. Eso se llama aretes de Inca. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman aretes de Inca? Ya sé que van a decir. Bueno, porque tienen una forma como colgada, ¿no? Como que, como si fueran unos aretes. Así que, pues, es por ello. Y miren el senderito que se viene por acá. El ambiente está un poco húmedo. Pero seguimos avanzando. Hemos pasado ya a dos grupos de guías que están explicando paso a paso, la, la, la. Pero vamos avanzando, amigos. Este es un área de musgos también. Por la humedad. Si se dan cuenta que esta parte es como musgosa. Si ven, es como, miren acá el musgo como hay. Esto es lo, lo general se da esto porque, eh, acá es un área muy húmeda. Si ven. Y por ende, pues, eh, lo principal o lo que más se va a dar acá es el musgo. Que está, pues, como, como alfombra por todo, por todo este lugar. Miren que todas las ramas de estos árboles de aquí están cubiertas, están cubiertas de este musgo. Ecuador, no existen pinos nativos. Nos hablan de estos pinos de acá, ¿no? Los pinos que estás viendo fueron introducidos desde Estados Unidos. Wow. Para explotar su madera, ya que crecen más rápido y más altos que los árboles nativos. Con esta característica, los pinos pronto dominan el lugar y matan a la vegetación nativa de esta. Solamente, nativa de esta. Solamente una muestra de lo que un bosque de pino puede hacer. Imagínate cómo sería el paisaje natural si estos árboles no existieran. Para todo eso, amigos. Si ven todo esto de aquí. Si no vieran los pinos que se trajeron de Estados Unidos. Mmm. Qué interesante saber eso. Yo no lo sabía. Pensé que se daban aquí mismo, pero vea. Es bueno enterarse, ¿no? Y por ende, pues... Mira, aquí hay un camino. Y por ende, pues, eso mata la vegetación. Por ahí hay un senderito, un caminito. Que no sé, me da curiosidad de ir a ver. A ver si podemos ver algún animalito. La verdad, por estos lados existe el puma. Qué tal si nos encontramos con un puma perdidos en la selva. Yo no quiero, ¿eh? Yo le tengo pavor también a las serpientes. Así que, pues... Nada más les presento esta vista. De que... No hay absolutamente nada por aquí. Así que no puedo... Introducirles más allá, mis amigos. Porque la verdad... No hay nada. Y aquí hay muchas... Muchas ortigas. Yo no quiero... Yo no quiero ortigarme, amigos míos. Porque... Porque no quiero estar así irritado, hinchas. Miren, no sé a dónde me lleva este sendero. Pero yo no lo pienso seguir. ¿Qué tal un puma me salga por ahí? ¡Jua! No, verdad. Regresemos al... Al sendero. Y no busquemos... Lo que no se nos ha perdido. Por ahí se escucha también... Risa de las... De las personas que están en el grupo. Ahí abajo. ¡Uh! Estoy muy resbaloso. Así que... Voy a hacerlo con mucho cuidado. Miren por dónde los llevo, amigos. Esto es para no irnos de largo. Agárrenos así. Ya. Seguimos, seguimos, amigos. Acá está el mirador del colibrí. Que es este mirador que está aquí. Este es el mirador del colibrí. Vamos a ver si vemos... Algún colibrí. Pues no nos vemos ni uno. Vámonos más. Por allá, ahí... Allá están las cabañas, mis amigos. ¿Se ven? Que es por allá donde tenemos que... Que retronar. Hacia las... Hacia la parada. La estación del boliche. Vamos avanzando, sí. Miren esto es así. Este senderito ya viene así. Así, 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 así. Ya se ve así, amigos. Miren cómo bajamos acá. Así estas cabañitas que están acá. Acá hay un avisito que queremos leerlo. Dice... Como has podido... Como has podido ver este recorrido... La naturaleza es sabia, sí. Si tú la proteges, ella te cuida a ti. Es lo que nos dice. Miren qué chulería. Vemos acá un césped como tipo alfombra. Y pequeñas... Pequeñas cabañitas... Que... No sé si son de alquiler, si no son de alquiler. Pero se ve que no son... Habitadas. Y... Como es natural... Se encuentran... Cerradas. Pero... Estas cabañitas... Hay aquí. Imagino que... En algún tiempo... En alguna ocasión si las alquilaban. Pero se encuentran así. También hay lugares así como... Acá está más cerca este. Lugares como para hacer... Eh... Alguna parrillada. Miren... Este es un... Este es algo interesante. Dice que estoy frente... A un árbol que no puedo ver en cualquier parte. El Kishuar. Es un árbol... De lento crecimiento... Que solamente vive... A grandes alturas... En los Andes... Entre los 3500... Y 8000... Y 3800 metros... Perdón... Es este de aquí... Les presento... A un árbol que crece lentamente... Pero... No es nada... Fácil de verlo... Ya que... Es un árbol que crece... Que crece muy alto... O sea... En lugares muy altos. Eso les digo amigos... Aquí hay un lugar para hacerse... Las parrilladitos... Miren... Si tú quieres venir a hacer un asadito... Miren que aquí ya han hecho algo... No lo puedes hacer aquí... Y estos son... Los tronquitos... Para que tú te sientes... En este lugar... ¿Eh? Ahí tienes... Lámparas... Qué hermoso esto... Ve... Al frente se encuentra otro horno... Ahí está otra cabaña... Y así es esto amigos... Miren... Bajando ya... Las escaleras de las cabañas... Nos encontramos acá también... Con otras cabañas... Pero... Estas ya son como más grandes... Eh... No sé... Como para una familia grande... La verdad... Eh... Son de color amarillo... Y pues... El césped... El césped es lo que me gusta más... Es súper... Súper alfombrado... Eh... Aquí encontré heces de... Creo que es la llama... Un animalito que... Que es característico de acá... ¿No? Miren qué grande es este lugar... Antes no había eso... ¿No? Ahora hay de acampar... Dice... Centro de visitas... El camino continúa... Así... Bien muchachada... Y conocer este lugar... De... El boliche... Pues... Es agradable... ¿No? Es agradable conectarse... Como yo le digo... Siempre con la naturaleza... Gracias a ustedes... Por... Acompañarme a descubrir... Eh... Lugares maravillosos que tiene Ecuador... Por supuesto... Este es nuestro objetivo... Ah... También nuestro canal variado... Con un poco de comedia... Cuando no estamos haciendo turismo... Cuando no estamos haciendo aventura... También hacemos unos tips de comedia... Para que no pues... Hay un poco de variedad... Recuerda si eres nuevo... Vino a este video... ¿Qué esperas para suscribirte? Y recuerda que... Si este video te gustó... Apoyarme con ese gran like... Amigo mío... Para que pues... Esta comunidad siga creciendo... Gracias a mis 2000 suscriptores... Ya pronto somos 2100... Eh... Me da gusto ver... Como estamos avanzando día a día... De verdad... Me siento muy motivado... Haciendo eso para ustedes... Y nada... Vamos a continuar... Estamos en el boliche... Ya mismo tenemos que abordar nuestro tren... Para continuar este recorrido... Vamos a volver a Machache a almorzar... Y ahí estaremos retornando a Quito mis amigos... ¡Vamos! Y así es como se ve... Un tren vacío... Porque... Las personas están ingresando recién... Amigos... Así es como se ve... Llegué a mi puesto... Y llegué a mi puesto... Correcto amigos... Vamos a... Dirigirnos hacia la estación... En Machache para almorzar... Pues... Ya estamos retornando a Quito... ¿No? Pero... Hacemos la parada en... Estación Machache para almorzar... Porque ya hicimos las reservas... Del almuerzo... Al almuerzo de platos... Tradicionales... Y pues nada... Estamos llegando ya... Aquí estamos ya... En la estación... De Machache... Es donde vamos a... Almozar... Aquí en los Cicinos de la Reserva... Bueno... Yo la hice desde el tren mismo... Eh... Vamos a ver si está mi... Mi nombre... Hola... Esta es la reserva de la estación... Sí... Con tu nombre por favor... Aquí José Luis Meneses... Ya puedes reconocer su mesa por favor... Miren aquí está amigos... Mi nombre... La reserva lista... Está listo... Y de ahí puedes salir a ver el programa... Y entra a su mesa... Allá... Que mesa... Ah la que está acá... Miren amigos... Aquí está mi reserva lista... Ey... Aquí estoy yo... Señores... Bienvenidos... Bueno... Aquí va aquí... Aquí mi reserva... Afuera hay una programación... De... De... Tipo comparsa... Que vamos a salir a ver ya mismo amigos... Pero esta es nuestra reserva... ¿No? Únicamente soy yo... Solitario... Como siempre... Solitario... Solitario... Es por eso que estoy yo... Solo aquí... Cuen... 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 Bueno... Esta es mi reserva... ¿No? Miren... Aquí hay una velita... En una... En una... En una ollita de... De... De barro... Miren lo que hay acá afuera amigos... Y ahorita vamos a salir a ver... ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! Un locrito de papas Vamos acompañándolo con una colada morada Miren que espeso viene con la papita así Es espeso, espeso Con una tajita de aguacate Y tienes unas salsitas Que quieres echarle también así Si gustas echarle ajisita también Miren mira que hermoso Su ajisita Que delicioso está este locro de papas calientito En este frío cae muy bien Con el aguacate es como que le da el punto Eso gracias Miren me han acompañado de una Reca colada morada Que rey no sé cuador Aquí estamos amigos en la estación Chachi De aquí son dos horas que nos dan para que almorcemos Nos relajemos un rato así Y de ahí retornamos hacia Quito Así que pues este será el recorrido Hay unos niños No sé, curiosamente amables Por acá Me dieron una florcita así Vamos a ver si los Si los podemos Si los podemos ver Me dieron estas florcitas así Una niñita de hecho Hay dos niñitos que están dando una florcita No sé por qué lo hacen Pero Pero lo hacen Son estos niñitos Mira ahí está Ahí está Hola Saluden a la cámara Ustedes dan florcitas Diga ¿Ah? Sí Ustedes son niños amables ¿Por qué dan las florcitas? Vengan a comer ¿Van a comer? ¿Van a comer? Claro Esos niñitos No sé De una forma amable Te Te dan una florcita así Como de bienvenida Así ¿Ah? Eh Y acá se los está invitando ¿Sí? Eh Están avergonzados Vayan Sírvanse Coman Ahí están Por ahí va Y entonces Estamos a la espera Mis queridos amigos De que este monstruo Llamado Ferrocarril Llamado Tren Llamado Como tú lo quieras llamar Salga desde acá ¿No? Y pues aquí ya estaremos Llegando a la ciudad de Quito Que es donde Arribaremos Y este será el recorrido Que Que hemos hecho hoy Espero que Que salgamos pronto Para poder Llegar aquí Pero esto es La estación De Machachi Miren Por aquí atraviesa Una carretera Que va hasta por allá Esta es la ruta ¿Sí? Y bien mis amigos Ya embarcados Sin este En el ferrocarril Estamos listos Para salir de aquí De la estación De De Machachi Hacia Quito Así que Bueno Ya estamos cerca De despedir el video Mis amigos Estamos en el ferrocarril ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una especie de número que hacen aquí en el tren, como para poner un poco de ambiente, está muy buena, plantear la pichareña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!